Estamos ya en Tegucigalpa, el capital de Honduras alistándonos a entrar al barrio más grande Barrio Kennedy Vamos a ir a caminar a sus calles conocer a su gente y conocer toda la comida que cabe en nuestra panza hoy aquí en Tegucigalpa vámonos! Es la primera cancha que he visto aquí en Honduras con grama artificial Bueno, ahorita estamos con Ariel el youtuber aquí de Tegucigalpa 100% capitalino Me gusta, un placer estar aquí con ustedes Estamos en el campo Emilio Larache juega un equipo local en segunda división y han venido equipos grandes como el Olimpia a jugar aquí en esta campaña Amigos, cómo puedes jugar aquí en la cancha? Con chile ¿Y cuánto cobran? 100 la hora 100 la hora? La buena Yo te conozco ¿Cómo de viva es? Yo sigo a tu canal De veras, me gustó Chihuahua más ¿Ahorita van a jugar? Ya terminamos de entrenar Estuvimos entrenando Una cosa que no existe tanto en progreso es el fútbol femenino Aquí se ve bien desarrollado Pues sí, muchas gracias Buenas tardes Unos partidos Hola! Hola ¿Cómo estás? Aquí en Kujama ¿Qué son estas cosas grandes aquí? Son flautas ¿Flautas? ¿Cuánto vale la flauta? Que vale 100 la hora ¿De dos? Sí, puede una orden Estaba en la Lupe, verdad? Sí, ayer miramos el video que estaba en la Lupe Vale, gracias hermano Es un gusto ¿También tienes desayuno? Desayuno también y todo ¿Está estudiando usted? No, no, estoy haciendo ahí un... ¿Qué está haciendo aquí? Un listado para un equipo Vamos a jugar ¿Juegas aquí? Sí, los convocados, miren ¡Wow! Mira cerca aquí Sí, mira Mira ese gran trabajo que estamos haciendo ahorita la alineación Y los convocados que vamos a jugar Sí Sí, hombre ¿Son buenos ellos? Sí, equipo de mostaza Sí, mostaza Disculpe, ¿Cómo se llama aquí el restaurante? Cometible Glenda Cometible Glenda ¿Usted es Glenda? No ¿Quién es el Glenda? No está ahí ahorita Ah, no está ahí? Ah, la mamá de usted ¡Wow! Esto es una orden No te creo Una orden, mire Apoyando a los emprendedores aquí de Teguizigalpa Ya Voy a limpiar la mano primero Bueno Primera comida aquí en Teguizigalpa ¡Wow! Flauta Se ve súper jugoso Vamos a ver ¡Adiós! Qué delicioso eso, está increíble Está muy chile ¿Pero pica? ¿O qué? ¡Me encanta! Aquí les presento a Erika Un asistente de nuestro canal Está rico Está muy bueno Franklin Bueno, aquí despedimos con nuestro gran amigo Mi primer amigo de Teguizigalpa, Franklin Muchas gracias chicas Saludos a los amigos de Japón Aquí nos encuentran con Dennis Dennis Sio Un residente parece que aquí de Kennedy Que está acompañándonos de repente ¿De dónde eres? Yo aquí de Kennedy Aquí de Kennedy ¿Pero de Honduras? Honduras, de Centroamérica Verdad, pero tiene como un acento chino ¿Tu papá es chino? El chino de Chazoy ¿Es de Chazoy? Ajá Ah bueno pues ¿De dónde viene ahorita? ¿De repente apareció? Ah! Aquí en el estadio de la Promo Ah, ¿Usted juega a futbol? Ah, correctamente Dennis nos pidió una mascarilla No tenía en mi mano solo esto Entonces vamos a ir al Kennedy Para buscar una mascarilla para nuestro amigo ¿La mascarilla cuánto vale? 3x10 ¿3x10? Bueno Mira Bueno Le regalamos Unas mascarillas de Dennis Bueno, mucho gusto ¿Sí? Aquí en Kennedy encontramos una cosa interesante Vamos a ver La gloja Hola ¿Qué tiene aquí? Es piña preparada ¿Cuánto vale? 30 lempiras Ok, denme una porfa Hola ¿Qué vende? Paco Bates Paco Bates ¿Cuánto vale? 5x10 ¿5? Sí ¿Cómo le va a la escuela? ¿Está estudiando ahorita? Sí No importa la edad aquí en Tegucigalpa Personas trabajando en todos lados Para ganarse su pan del día Muchos emprendedores Aquí en Kennedy Gracias Wow Aquí estamos con el Aloha Mix Qué concepto aquí en Tegucigalpa No puedo creer que en la costa norte No vas a encontrar esto Y de allá viene la piña ¿Qué frutas traen esto? Guayaba y mango Que pica También impactante No hombre Ahí nos encontramos con nuestros amigos Que vienen con nosotros en Progreso Ellos andan grabando aquí también Ya les presento a quien nos acompaña hoy Bueno, nos encontramos con nuestros amigos de la costa norte ¿Qué onda Felipe? Aquí estamos Vamos a seguir conociendo a Kennedy Muy admirador de la cultura japonesa Ah, en serio? Es un país que yo quiero mucho es Japón Porque nos ha ayudado mucho en existencia Igual, yo quiero mucho a Honduras Bien amigables los capitalinos Aquí ya me está gustando mucho el capital Bueno, aquí se ve que están vendiendo hermosas camisas Hola 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 Bueno, mucho gusto Soy Chimpuyema de Japón Y me han dicho de los equipos de fútbol aquí de Honduras Este equipo Olimpia de los leones ¿Qué tal juegan? ¿Son buenos o como? Son los mejores de América ¿Son los mejores? Con el Chapriza Y el Motagua también es un gran equipo ¿Pero cuál es mejor? Motagua o Olimpia? El Olimpia El equipo Ah, en serio? Yo soy Chimpuyema Sí Pero mira que usted hace ejercicio ¿Verdad? Chocos Sí ¿Qué es eso? Mira los bíceps de mi gran amigo aquí ¿Cuál es el secreto de...? El ejercicio Pero al gimnasio Sí, al gimnasio Y el Taekwondo también También Igual que le gustan las artes más allá No, no puede hacer una patada ahí Una pichaya Mira, aquí tengo cigalva Así saben pelear Sí Disculpe su nombre usted Luis Rodríguez Que yo lo sigo en el canal de YouTube Luis, muchas gracias por todo ¿Caramusca? ¿Qué es eso? Charamusca de fruta Aquí estamos con Juana María Estos no son topoillos Son... Charamusca de fruta ¿Cuánto vale usted? 10 10, sí Vaya, denme uno Yo estoy poniendo de leche Está bien dulce, está bien heladito Saludos a la amiga de Japón Un saludo a Japón Wow, estamos llegando a un lugar demasiado macizo Aquí dentro de Kennedy Es un parque gigante con canchas Un escenario Y hasta un parque para hacer skateboarding Vamos a ver qué tal aquí Se puede ver, aquí tiene buenas seguridades En Kennedy Atrás de mí hay dos militares cuidando el parque Uy, mira Estos son hechos Se ven como llantas recicladas de carros Oiga, yo vengo de Japón Y me habían dicho que aquí en Tegucigalpa es muy peligroso Uno no puede caminar Pero yo miro que hay familias, niños, todo tranquilo ¿Cómo es el ambiente de seguridad aquí? Es que aquí no es que es peligroso Sino que depende de cómo uno anda ¿Verdad? Si uno anda bien, todo bien Pero si uno anda mal, también se va mal Sí, sí, sí No, es que nosotros andamos bien, entonces no hay problema Sí, sí, no Sí, hola Está bien Sí, bueno Muy bien, muy bien Mucho gusto Adiós Encontramos algo interesante aquí en el barrio Kennedy Mira esa línea de cable Un montón de zapatos arriba Vamos a ver qué significa esto Hola Disculpe, yo miro que hay un montón de tenis colgados allá ¿Qué significan eso? No, son los muchachos que tal vez han envirado de aquí a la zona Que se han ido para otro lugar, entonces para recortar ¿En serio? Sí ¿Toda esa cantidad de gente se han ido de aquí? Sí Wow, es que no sabía eso Wow, sí, en todas las colonias hacen lo mismo, ¿sí? Básicamente Sí, ahorita nos está caminando un gran amigo Aldo Vlogs Hola Hola, hola ¿Cómo están? Sí, Aldo, un placer, sí ¿Cómo le decís? ¿Los chines o cómo le decís? Mira la cantidad de comida que está vendiendo aquí en este restaurante Mira, estas baleadas no son nada chiquitas Y aquí tenemos en el mismo restaurante Pollo asado Ok, llegamos a un puesto de frutas aquí Y encontramos una fruta que es muy nueva aquí en Honduras Acaba de llegar la fruta de dragón, dicen así, ¿verdad? Es de Nicaragua, ¿eh? Sí, esto se produce bastante en Asia Ahora llega a Centroamérica Bueno, ¿cómo lo corta usted? No sé cómo lo corta ¿Puede ayudarme? Sí, ustedes que saben Es de Nicaragua, mira el color ¿Qué macizo? ¿Macizo come así? Ok Otra vez, otro intento ¡Qué rico! Aquí le llamamos la fruta La verdad la gente la conoce de Nicaragua Porque viene, es traída de allá, pues de Nicaragua Aquí no se da esa fruta Todavía no están produciendo Desde el año pasado están empezando a traerla ¿Lo veis? Muchas gracias Saludos amigos de Japón Saludos Estos trajes Bien bonitos, de todo tamaño Mira uno para mí Esos tamaños de Shin Fujiyama ¡Wow! Oiga amigo, ¿cuánto vale uno de estos? Por ejemplo La fruta Saludos ¿Cuánto vale la bolsa esta amiga? 20 ¿Y esto es dulce? Ajá, tajada dulce ¿Tajada dulce, verdad? ¿Cuánto para llevar? Sí, voy a llevar ¿Y esto cuánto vale? 20 también Ah bueno, mejor voy a llevar esta Para todos los amigos de Japón ¿De qué es hecho este chorro aquí? Ah, este es malanga ¿Malanga? Sí, es familia de la isla Tiene como un color morado esto Malanga ¡Qué increíble! No hombre, está muy bueno Oiga Ariel, ¿puede contarnos dónde estamos? Estamos en el famoso Cerro de la Felicidad Este es como el área verde de toda la colonia Kennedy Aquí viene la gente a caminar A pasar un rato tranquilo, entre otras cosas Yo la verdad, tenía el concepto de que aquí en Tegucigalpa no se podía caminar tranquilo Muchas personas me habían dicho que no, allí hay mucho asalto Hay que tener cuidado, no andar solo, no andar en las calles Pero hasta ahorita me siento bien tranquilo Yo sé que no representa toda la ciudad Pero aquí en el barrio Kennedy, wow, se siente muy macizo aquí Hola disculpe, soy Shin Fujiyama, vengo de Japón Y estoy aquí conociendo, turistando en Tegucigalpa Y quería saber si se puede estar con celulares a mano tranquilo O es peligroso estar así ¿Por qué zona? Sí, aquí en toda la colonia Sí, aquí en Kennedy, por ejemplo Nos lo recomiendo que ande mucho con el teléfono Ah, sí, hay muchos asaltos Muchos asaltos hay? Ok, tengo unos seguidores de mi canal que me ha invitado a diferentes colonias Que se llama Pedregal, Hato, Enmedio, Flor de Campo, Tres de Mayo ¿Cómo miran estos sectores? Pedregal no los recomiendo Pedregal es conflictivo? Sí, Alato sí Alato sí Más o menos, y Torro Grande no, tampoco lo recomiendo Ah, San Miguel En San Miguel tampoco Tampoco, en serio ¿Flor de Campo? Tampoco Sí O sea, la más tranquila solo es Alato y Kennedy Alato y Kennedy, sí Así que la mayoría de los sectores donde los seguidores me han invitado Son conflictivos Aquí tenemos a la policía que ya conoce todos los sectores Así que vamos a entrar con cuidado Pero vamos a ver qué pasa Bueno, gracias Sí, bueno, bueno Bueno, vamos a ver ¿Cómo, cómo, cómo? Ah ¿Eso qué es? Jengibre para la garganta ¿Jengibre? ¿Cuánto vale? 10 vale ¿Qué vale? Si quiero una de esas ¿Cuál? Dulce de jengibre Creo que es picante Ah sí, es duro Mmm Muy dulce Atrás de mí está la escuela John F. Kennedy Que era uno de los presidentes de Estados Unidos Disculpe, quería saber si nos puede contar un poco sobre este sector acá Este barrio Sí, barrio Kennedy, verdad? Colonia Ciudad Kennedy Sí ¿Y de dónde nace el nombre Kennedy? ¿Es verdad? Kennedy es el presidente de Estados Unidos Yo vine de Kennedy ¿Será que él llegó a visitar? Creo que sí Sí, verdad Sí Estábamos pequeños, ¿no? Sí, no, sí Los niños todavía, ¿qué es eso? Gracias, sí Bueno, bueno ¡Bien! Miramos una tienda muy interesante ¿Te ves? Muy nuevo, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, soy chico ¿Te llamas de Japón? Sí, te he visto Es nuestra tercera semana ya de estar aperturado Tenemos que empezar Pero se llama Cabotaje Es un proyecto que desde niño lo he querido hacer Y se me está dando la oportunidad Aquí estamos con Isandro Y desde que era un niño Siempre ha soñado para tener su propio negocio Esto tiene, yo miro que esto es café, ¿verdad? Vendo café, pico, hay agua ¿Qué será esto? Ah, esto es un postillo Cebuya, que es picante Y venimos a la repostería más famosa de Tegucigalpa ¿Quién es Basilio? Basilio es el que hacía los panes Tiene uno justo en la calle peatonal del centro Y también aquí en la Gémenes Gracias A mí me gusta comer el postre antes de la cena No sé ustedes, pero es la mejor manera para comer el postre Vamos a ver Gracias Eso está muy bueno ¿Cuál es el secreto de tener un sabor así? El secreto es el secreto Es ese, ella tiene toda la razón No puede decir cómo lo hacen porque es demasiado rico Bueno, muchas gracias Bueno, gracias Encontramos algo muy macizo aquí en Tegucigalpa ¡Sushi! Ariel, cuéntame de aquí Sushi a los catrachos, ahí lo ven Pueden pedir si quieren para ver si se parece o no Pero sí hay buena opción Y al lado del sushi está la pizza O sea, esto es en la esquina internacional de Tegucigalpa Exactamente, aquí en la colonia que hay Hola Tiene sushi, que increíble Vemos de Japón y no Uy, qué bueno Entonces tenemos lo que es el Conformer Ross El Diamond Ross Y tenemos el Tempurizado y el Grammachi Wow, el Rainbow Roll cuánto vale? Allí puedes observar el... Gracias, aquí está el precio Vamos a ver qué tal te parece Que tienes experiencia en comer la parte de sushi Aquí tiene variedad de salsa También tiene jengibre Esa cosa verde, ¿sabe qué es? Es Wasabi Wasabi, picante, es picante japonés El primer sushi de Tegucigalpa Pero bueno, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué emoción vamos a hacer Jajajaja 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 Tiene buen sabor y este wasabi Está muy impactante Jajajaja Este wasabi es verdadero, es bueno Este sabor sí es muy bueno Recomendado de un japonés A todos los amantes de comida japonés Aquí en Tegucigalpa Sushi Wings Sushi Wings Música 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 Música